En el Día del Periodista, hace dos días, hablamos en el programa con los directores de tres escuelas de comunicación social del país, de tres universidades diferentes. A nuestro juicio fue muy interesante esa conversación. A uno de ellos le preguntaba cómo estaban recibiendo a los bachilleres, qué tan preparados llegaban para estudiar la carrera. Y la respuesta, la verdad, no es la que uno hubiera querido, pero sí era la que creo que la mayoría esperaba. Ahora, escuchaba esa conversación Fausto Romeo Montedandie y nos escribía surgiendo, sugiriendo más bien la necesidad de implementar lo que algunos llaman el semestre cero. Es decir, una especie de semestre de nivelación. Usted llega del bachillerato ya graduado y ese primer semestre lo va a preparar a su vez para ese primer semestre ya formal de su carrera. Casi como a manera propedéutico, pospedéutico, como lo quieran llamar. Mire, 7.44 minutos de la mañana hemos contactado al profesor Tulio Ramírez. Tulio, muy buen día. ¿Cómo está? Muy buen día, Román. Un placer atender tu llamada. Gracias por atendernos, doctor. Y a Santiago Pereira, profesor secretario general de la Universidad Metropolitana. Muchísimas gracias por atendernos, Santiago, también. Buenos días, Román. Y buenos días, Tulio. Un placer estar con ustedes. Muy amable. Doctor Ramírez, pienso en tres cosas cuando planteo el tema. Uno, obviamente esto deja en evidencia las carencias en la educación básica, que son amplias, graves y conocidas. Dos, preguntarnos si es labor de una universidad impartir aquello con lo que debían llegar los jóvenes, precisamente el colegio. Pero tercero, la necesidad que tiene ese joven de tener los conocimientos necesarios, pero la universidad, para poder entonces complejizar esa formación. Esa formación. ¿Cómo lo ve la posibilidad de un semestre cero? Sí, efectivamente eso es una señal de lo mal que están nuestros estudios preuniversitarios. Pero te cuento, Román, que eso no es reciente. Lo que se ha hecho recientemente es agravar la situación. Pero ya desde hace más de diez años, universidades como la central, como la Universidad Simón Bolívar, tuvieron que generar mecanismos, programas de nivelación, para los bachilleros que no podían aprobar los mecanismos de ingreso internos, universidades. Por ejemplo, la Universidad Simón Bolívar tenía el programa de iniciación universitaria, PIU, y la central tenía, o tiene todavía el programa Samuel Robinson, para formar estudiantes que no pudieron ingresar ni por la vida de la OPSU, ni por la vida de la prueba interna, porque no tenían las competencias. Y en el lapso de un año los formaban, y esos estudiantes luego tenían mayor probabilidad de aprobar los mecanismos internos. Hoy en día la situación es mucho más grave. Los estudios más recientes, y entre ellos el de la Escuela de Educación de la Universidad Católica, revelan en un estudio con estudiantes de colegios privados y colegios públicos, inclusive, que en el área de, por ejemplo, habilidad numérica, las pruebas que se les aplicaron obtuvieron un promedio de 8.9 puntos, en una escala del 1 al 20. Y en habilidad verbal, 9.34. Es decir, en matemáticas y en habilidad verbal están reprobados. Si un estudiante llega a ser bachiller, porque hay mucho falso positivo por aquella política, a mi entender, muy errada, de que todos tienen que ser aprobados, independientemente de adquirir o no las competencias, luego, en ninguna universidad van a tener las destrezas, las habilidades, las competencias para poder ser exitosos en el trayecto de una universidad por menos compleja que sea la carrera. Las universidades no tienen, no es su misión, nivelar estudiantes. Han hecho esfuerzo, porque eso implica recursos, recursos que ya no se tienen para mantener programas como el PIU de la Simón Bolívar o el San Maríjo de la Central. Pero las universidades se vieron obligadas a hacerlo, porque si no, se estaba perdiendo el tiempo con ingresos de muchachos que iban directo al fracaso. Claro. Permítame incorporar a Santiago Pereira, como decía, profesor, secretario general de la Universidad Metropolitana. Santiago, ¿debería someterse esto a un debate nacional, a una discusión, para que sea un semestre cero bien montado? Obviamente, la meta, lo ideal sería que ya el muchacho, luego de todo el bachillerato, de toda la educación básica, llegue formado para iniciar su proceso en cualquier universidad, por cualquier carrera. Pero a vida cuenta que no lo hay y nos va a tomar algún tiempo, al menos sí debería ya someterse a una seria discusión para que todas las universidades lo tengan como bien estructurado. Sí, yo creo que, bueno, yo no escuché lo que lo que lo que dijo Tulio, pero pero yo quería agregar a la conversación que si bien es cierto que tuvimos una pandemia, que tuvimos una realidad de clases a distancia en algunos, en algunos sitios se dieron clases, en otros sitios no pudieron darse. Hay una diferencia importante entre algunos alumnos y otros. Las habilidades que hoy necesita formarse un estudiante para lograr empleabilidad y lograr prepararse una carrera son distintas. Por lo cual yo creo que este semestre o este trimestre cero o este espacio en donde nivelemos es algo que las universidades hemos venido haciendo por mucho tiempo, por razones diversas, pero que de alguna manera nos ayuda también algunas cosas que sucedieron en la pandemia. Hoy tenemos un muchacho con una manera de aprender y de estudiar mucho más independiente, porque la realidad lo obligó a esto, y si bien en áreas instrumentales como matemáticas y comunicaciones quizás tengamos algunas cosas que tenemos que ajustar, por otro lado tenemos unas ventajas que también tenemos que aprovechar. Bueno, es el caso de la universidad metropolitana, el de una universidad que lejos de quedarse, como algunos otros ejemplos, no quiero decir que solo la metropolitana, pero es un buen ejemplo de tratar de ayudar, de minimizar esa brecha, ese gap entre lo que debería traer el estudiante luego del graduado y lo que realmente trae. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, el Leo, Juego y Aprendo, que ha sido a mi juicio muy exitoso, ¿no? Sí. Ahí tenemos una cantidad de proyectos que tienen que ver con apoyar a la educación básica, o sea, atender a los muchachos antes de que entren a la universidad. Tenemos eso, tenemos una asociación con muchísimos colegios, como la gente de Fe y Alegría, la gente de Manuamiga, por el lado de la educación un poco más popular, y con las escuelas privadas para intercambiar las debilidades que nosotros estamos sintiendo, que traen los muchachos, para que la experiencia en la universidad sea mucho más útil. Claro. Santiago, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Un placer. Un gusto. Santiago Pérez, profesor, es secretario general de la Universidad Metropolitana. Tengo en línea también a Tulio Ramírez, profesor, doctor. Doctor Ramírez, toma años, no sé si generaciones, aclárenme usted, un cambio profundo, verdadero, real, en la forma en que educamos, ¿no? Cuando hay además tanta arrogancia en el caso de algunas instituciones, decir, bueno, yo tengo 50 años, ¿sabe?, impartiendo educación de esta manera y así va a seguir. Bueno, si alguien tiene 50 años educando de la misma forma, el problema está en quien educa de la misma forma, ¿no? Porque el mundo cambió y los intereses y el país y Venezuela y las formas de comunicarnos. Sí, sí, mira, el tema de la educación es demasiado importante. Y siempre hemos dicho que después de la Constitución debería ser el segundo acuerdo nacional sobre qué vamos a enseñar, cómo lo vamos a enseñar, cuál es la misión que le afirmamos en la educación de una sociedad como la venezolana. Y esto debe ser, es tan importante que deben participar no solamente el Estado, el gobierno rector a través del Ministerio de Educación, sino también entes privados, entes productivos, padres organizados. Es decir, debe ser un acuerdo nacional porque es demasiado importante. Ahora bien, la situación ahorita es tan grave que inclusive pasando la pandemia, todavía hay colegios en donde los estudiantes asisten dos días a la semana porque no hay condiciones para ellos, porque no hay profesores. Entonces, el esfuerzo que están haciendo las universidades que se han propuesto nivelar a los estudiantes por un motu propio, se está viendo torpediado porque los estudiantes cada vez llegan peor. Ya no solamente porque asisten poco a clase, sino que las veces que asisten, a veces ni siquiera el profesor va porque todos sabemos el vacío que hay de puestos docentes por la diáspora o porque han cambiado de oficio. De tal manera que la situación es demasiado grave y ojalá el país agarre conciencia de esto y se pongan de una vez de acuerdo porque la educación es demasiado importante para dejarla bajo la responsabilidad exclusiva del Ministerio de Educación. Me coincido. Bueno, profesor, gracias, doctor Ramírez, por acompañarnos esta mañana. Un abrazo, Román. Igualmente, Tulio Ramírez, nos ha acompañado toda una autoridad, toda una referencia en materia de formación y educación en nuestro país. Son las 7.53 minutos de la mañana. Permítame compartir algunos otros mensajes publicitarios, por ejemplo, hablarles de Plum Road.